Te han sitiado corazón y esperan tu renuncia, los únicos vencidos corazón son los que no luchan. No te entregues corazón libre, no te entregues. Yo había conocido sus libros primero, antes que a ella, y después la conocí a ella y encontré la persona justa que podía haber escrito esos libros, porque uno hablar con ella se daba cuenta de su capacidad. Bueno, sí, tengo muy lindos recuerdos porque hemos estado comiendo juntas, charlando juntas. Yo vivo frente a la terminal así cuando venían de visita, aunque sea de pasada, que venía por un día solo, de pasada cuando la llevaban a terminar, la llevaban a mi casa también, así que tengo muy lindos recuerdos de ella. Su ausencia ha dejado un vacío en la lucha de los derechos humanos fundamental en Río Cuárez. Me imagino que sí, me imagino que sí porque ella era una luchadora. Yo siempre digo de nosotros que no nos tienen que decir ni heroína ni nada, somos luchadoras, luchadoras. Y recuerda corazón, la infancia sin fronteras, el tacto de la vida. Bueno, lo único que nosotros pretendemos, porque esto, digamos como espectáculo de lo que se ha armado ahora, del movimiento, pasa y se olvida. Pero queremos que no se olvide lo que significa un curso, no me acuerdo, no se me sale el nombre, de cuatro años y un juicio de cuatro, casi cuatro años. Queremos que esto sirva como una cosa para que nunca más en la República Argentina haya terrorismo de Estado. Se equivocan corazón, con frágiles cadenas, más viento que raíces, corazón, destrozalas y vuelan. No, como soy maestra yo, docente como ella, bueno, me regala mi nieta, yo sabía de su existencia, de su placer, de su trabajo, sabía que era una luchadora, no la conocí personalmente, solo que tengo la alegría de tener su libro, Maestra era la de antes, firmado por ella con una dedicatoria. Y ahora estoy leyendo Desaparecida, que es el otro libro de la nieta. Y bueno, soy una admiradora de ella por su lucha y con la dignidad que tomó el caso, porque no se tomó como una víctima, sino con una altura, con una dignidad tremenda. Que yo creo que más o menos todas las que luchamos, las que tuvimos la suerte de poder estar, porque muchas, por circunstancia X, no pudieron, por miedo, que también era lógico, y también lógico es que hay gente, familia que no pudo salir a la calle. Por ejemplo, yo la chica de Itofino, delegado de Luz y Fuerza, con sus hijitos chiquitos no pudo salir a la calle. Así que nosotros la sacábamos, le damos los biberones, bueno, y así Susana también. Así que es un ejemplo, yo sentí mucho su muerte, sentí muchísimo su muerte, y sobre todo en Río Cuarto que hace falta que haya una fuerza más grande de derecho humano, más con mayor profundidad, el tema del toque, el tema del derecho humano. No te entregues corazón libre, no te entregues.